Hace 20 años que vivo acá en la zona del barrio La Merced y bueno, estamos muy contentos por el asfalto que están haciendo ahora que está muy deteriorado que hacía casi 10 años que teníamos el asfalto viejo y realmente estamos muy contentos con los avances que se están haciendo acá en lo que es buscar La Merced